Atención que estén en el 21.1.5, a ver qué cambió. La fuerza de Aronado no está en contra el pueblo, primero que está en contra la broma que estaba sembrando un oído marxista, el señor Aguirre. Se va a aplicar la ley nacional a toda persona que se le soporta con armas o explosivos a ser fusilados 10 de agosto. Hay terrorismo en la Ucranía de Rojas. ¿Qué creen ustedes personas que quemaron niños a un matrimonio de ancianos que queman las iglesias con niños y mujeres a verlos? Han dicho la riqueza de este país, de los donos, los trabajadores, que no existimos para ustedes, no existimos. Y ahora que queda buena espera, poderes de su pecho, un chale, y querer vivir un hilo, un terror, 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 un terror. ¡Suscríbete! 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 La fioria, la tinta y lobozbo de vos, pero yo a la rebelión La barcota la corrientea, para no ser uno más Como se le quiere cambiarla, lo que nadie le importa cambiarla No se quedó la cruz, no se dan la niegación ya Me dicen como podemos, derecho a la rebelión La fioria, derecho a la rebelión Derecho a la rebelión, falsa hueá La fioria, derecho a la rebelión La fioria, la rebelión El que estoy en las manos de esa actividad Su voluntad, falta bajo que está de esa actividad Su libertad, vestida del tiempo de esa actividad Su voluntad, el que estoy en las manos de esa actividad Reducción de armas, remate el espíritu con las leyes de la religión Contra lo cual ha tratado a la vida, tanto en desesperación Contra lo cual ha tratado a la vida, tanto en desesperación El que estoy en las manos de esa actividad Su libertad, falta bajo que está de esa actividad Su voluntad, el que estoy en las manos de esa actividad Su libertad, falta bajo que está de esa actividad Su libertad, está de las armas de esa actividad Hasta debo que oscarre más suele al mes el romero más como una rona La Navidad, la tanta Navidad, la lleno de desesperación Puesto a la botella, impuesto a la vida, un chumero más como una rona Pasado en tiempo, no puedes morir, caíste bajo la ofensión La Navidad, cayendo en la cerra de ser criminal Como lo estás, pudiendo en las manos de ser criminal Como lo estás, cayendo en la cerra de ser criminal Como lo estás, cuesta bajo piensa de ser criminal ¡Ah! ¿Qué crees que hará? ¿Cuánto más corazón hará? ¿Tarán de estados mentiras? ¿No yo soy ideal? ¿Tú, tú, quietos o una batalla? ¿Qué crees que hay? ¿Va qué crees que hará? ¿Cuánto más corazón hará? ¿Va qué crees que hará? ¿Cuánto más corazón hará? ¿No somos emocionistas? ¿Qué crees que hará? ¿Cuánto más podemos morir? ¿Tarán de estados mentiras? ¿Tu mundo ideal? ¿O tú, quietos o una batalla? Puse al lugar sus viejas venas y viento en un punto de ala Toda lo que en un campo perdiste, dejando la vida más rara Desgabándose el volvado de patas que hay movidualas Amar la pena, la apara, mojarse de quien despertara Amar la pena, la apara, mojarse de quien despertara Algún batirá violada, luz de cereo, batallas de colores, masión de realidad Más tanto que eliminara, mi magia que creara Más, dos, más, podrás borraras Cada estado en tierra, tu mundo idealas Por eso, que nos vamos a matar ¡Avatar! ¡Gracias! 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 Resolaciona, madronea, la misteria Madronea, la misteria Madronea Madronea Pero no tiene que quedar No, no, no No, 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 na No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Y fingió que no, que yo y tus ganas Man, por man, por todas las del mar Toda la verdad, y fingió que no, que yo y tus ganas Abraza la maíz, la piel encierra Todas las ruedas de los años más de cero Todas las que haces, las muestras que acaban Todas las ruedas de pocas, cáncer de brazos Todo lo que tirado pasó, riendo que se echara Que se da bajo, se ha cambiado el tono del país A muerte es una herida, justicia rellena Buenos días de la ley, apagando el cibre Por las luces del juez, de los indelíneos El abuelo de la herida, justicia para quien Cuatro, cuatro, ocho, dos, hace más Todas las ruedas de misión, que no, que yo y tus ganas ¿Vas? Todas las ruedas de más Todas las ruedas de misión, que no, que yo y tus ganas Todas las ruedas de más Se ha llevado el agua y la vida hace rato Se ha llevado al cero, se lo ha llevado al cero Toda la compresa, pero un toque acá Basta de boca, que ha servido Todo lo que seguirá tumbando Se verá todo lo que voy a hacer en el trabajo Y hasta la fiesta del fondo volvo a ir La muerte en tu sangre Se acudirte que el amor nos empieza al rey No para confiar en el pueblo, no se fue Tu gay, feliz y viento, la fuerza del rey ¡Justicia para bien! ¡Suscríbete al canal! 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 VIVITIVA INVOLUCIÓN COMPRITIVA Si se mueren todas las que moran Puntos mismos en pesaduras Puntos mismos en pesaduras Puntos mismos en pesaduras Puntas desde cañona Miradías como el gana Hidromen en tiempo suana Animalismo buscara Hidromen en tiempo suana Hidromen en tiempo suana Eferredad VIVITIVA INVOLUCIÓN COMPRITIVA VIVITIVA 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 INVOLUCIÓN Enfim ¡Gracias! 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 ¡Imagra! ¡Expermenuard This! ¡Imagra! ¡Gracias! ¡Involución! ¡Gracias! ¡Comniejs si va! ¡Gracias! 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 De impunidad, que viene de igualidad, que va a ser destrucción, con la fe de libertad Las familias destruidas en que va todo el hogar, los fallos de sangre, ser de brutalidad Eroirá en los modos que vas a hacer a luchar, que va a ser mi Dios A ver hasta lo que hay, no es bien hacer, que va a ser contra el amor de paz No vas a olvidar, no vas a olvidar Cobrando potencia, pagando el silencio, por el sol empeño Cobrando potencia, pagando potencia, por el sol, nunca paga la ansiedad Dime a tu conciencia, regalas mi ganja, que va a ser un día, cascando tíderos, a la gente de otros ¡Que va a ser un día! ¡Solver! ¡Solver! En mi capital, para el sinosal, a mi calle me hagan y paz Quiero a todos los ojos y los cielos, los estrellos que me forman a tu tipo Y con su corazón, para apagar con el abismo, soñó la memoria que es por radar Lo digo a tu ayuda, hasta tu amor, el trito de los ojos y de las acciones que me hagan a tu inferior Ponga tu música, apaga tu silencio, muero de presión Ponga tu música, apaga tu silencio, muero de presión Nunca pasa la santidad, limpia tu conciencia, revela sin cargar Quiero asunción, sacando el dinero, bastante de otro ¡Quiero asunción! Gracias por ver el video Gracias. 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 Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Gracias por venir. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. ¡Vamos! No, no, no está en contra el pueblo, sino que está en contra la broma que estaba sembrando el gobierno marxista, el señor Avierde De aprobar la Ley Nacional, a toda la persona que se le sorprenda, con armas o explosivos, para ser fusilados 10 mil años Hay terrorismo en la fraternidad de trabajadores. ¿Qué creen ustedes, personas? Que quemaron niños a un patrimonio de ancianos. Que queman las iglesias con niños y no quieren saberlo. Han dicho las riquezas de este país. De nosotros, los trabajadores. Que no existimos para ustedes. ¡No existimos!